Comentarles que hoy se conmemora a nivel mundial el Día contra la Lucha contra el Cáncer y este tema, el lema de este año es a nuestro alcance. Estamos aquí en el área realizando un conversatorio con instituciones de gobierno y ONGs que pertenecen a la Red de Paternidad y Maternidad Responsable donde estamos dando a conocer el por qué se conmemora este Día Mundial contra el Cáncer. Estadísticamente tenemos aquí en el área que por las razones, por las causas por las que mueren muchas mujeres en edad fértil es por el cáncer cérvico-uterino. Entonces hoy es una de las causas principales y hoy estamos haciendo este conversatorio informando de qué es el cáncer cérvico-uterino, de qué es el cáncer de mama, las formas de prevención y qué tenemos que hacer nosotras las mujeres para no caer en esta situación. La doctora Luz Mila nos puede dar información en cuanto a las formas de prevención como médico que sea. Sí, buenos días a toda la población izabalense, muchas gracias por escucharnos en este espacio y prestar atención simplemente de una forma que le queremos exhortar sobre todo a las mujeres que bueno, como bien decía la licenciada, hoy se conmemora un día de lucha contra el cáncer y el cáncer es precisamente una de las enfermedades que afecta en gran proporción a la población, no solamente a la mujer sino también al hombre. Pero bueno, en el día de hoy estamos tratando con todas las, o sea, estamos haciendo una reunión institucional donde muchas instituciones nos están apoyando en este tema, no es solamente un tema de salud, sino también de otras instituciones, dígase SOSEP, dígase Cruz Roja, dígase Gobernación, Alcaldía y otras ONG que nos acompañan en el día de hoy, pues la salud no solamente puede con la lucha contra el cáncer sino desde el punto de vista social. Siempre recordar a las mujeres en edad fértil la realización de su citología, o sea, su prueba de Papa Nicolau que detecta precozmente el cáncer cérvico uterino, pero no solamente esta es una de las localizaciones de cáncer sino también tenemos el cáncer de mama, que es también frecuente dentro de la población que aquí nos queda a nosotras como féminas, realizarnos cada mes antes de nuestro periodo que llegue a nuestra regla la realización del autoexamen de mama, que es muy importante, pues de esta forma podemos detectarnos nosotras mismas sin la necesidad de acudir a un profesional de la salud cualquier lesión que tengamos en la mama o cualquier anomalía. Y bueno, siempre decirles que a tiempo se gana tiempo.